Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para cerrar el año traigo esta pulsera estilo Shambhala. Es muy fácil de hacer, es sencilla, pero miren qué linda que queda. Espero que les guste tanto como a mí y comenzamos. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes, pero tengan en cuenta que pueden reemplazarlo con lo que ustedes prefieran, tanto el hilo como las cuentas. Yo voy a utilizar estas de 6 milímetros de acrílico tipo cristal y voy a utilizar hilo encerado de este que no es tan encerado. Y también lo mismo, pueden ser los milímetros que ustedes prefieran, porque la verdad que este modelo nos permite trabajar con distintos tipos de hilo, como también el hilo chino, etc. Vamos a comenzar. Cortaremos dos hilos de 35 centímetros, vamos a dejar 10 centímetros al comienzo y vamos a colocarlo en nuestro lugar de trabajo, una tablita. Del otro lado, si tenés un ganchito, le colocas un gancho o una cinta para comenzar a hacer el nudo plano. Bueno, para el cual vamos a cortar también un hilo de 130 centímetros, lo pasaremos por debajo, vamos a doblarlo a la mitad. Y, como les digo, nudo plano o nudo espiral. Pueden hacer uno de esos dos o simplemente no hacer ninguno y saltar a la parte de las cuentas, nada más. Bueno, el nudo plano consta de ir haciendo un 4 del lado izquierdo, pasar el hilo del lado derecho por debajo del 4, apretar. Y del lado derecho formar una P, pasar el hilo izquierdo por debajo de todo, apretar y ya tenemos esos dos nudos básicos para hacer el nudo plano. Bueno, es súper fácil, seguramente ya lo conocen, vamos a hacer unos 3 centímetros de esto, pero esto varía mucho según el tamaño de tus cuentas, cuánto querés que vaya en el medio. Yo voy a usar 10 en cada lado, así que eso varía. Yo voy a hacer 3 centímetros y si no, podés hacer 2, 4, 5, lo que quieras. Entonces, ahora el siguiente paso es preparar las puntas de nuestro hilo para colocar las cuentas que irán en el medio, en los dos hilos más cortos que tenemos de 35 centímetros. Yo voy a colocar, como les dije, 10 en cada hilo, o sea, usé un total de 20. Muy bien, ahora vamos a comenzar. Vamos a tomar, yo en mi caso comencé con el hilo del lado derecho porque ese lado me quedó más arriba, que tenía que quedar una fila más arriba que la otra. Y comenzaremos a envolver la primer cuenta de esta manera. Como ven, voy desde arriba hacia abajo y va a ir siempre en diagonal. Ahora entró una sola, pero por lo general vamos a envolver como si fuera de a dos. Nos va a ir quedando así en diagonal. Con la otra mano, ayudate, porque este paso parece súper fácil, pero hay que tener coordinación, que no se te vaya desarmando ni aflojando mucho. Pero es fácil, no los quiero asustar, es fácil. Pero bueno, hay que ir envolviendo, que nos quede prolijo, todo igual. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, se te puede doblar un poquito, pero bueno, eso es ahora porque fuimos envolviendo. Muy bien, cuando ya envolvimos todo, vamos a tener que sostenerlo unos ratitos ahí abajo, este otro hilo, con un gancho, con una cinta, para que no se nos desarme todo esto que venimos envolviendo. Una vez que ya nos aseguramos, vamos con el otro hilo, en este caso es el del lado izquierdo, y vamos a envolver de la misma manera. Solo que ahora va a ser más fácil aún, porque ya está hecho el anterior, así que nos quedó todo más firme en su lugar. Y simplemente haremos lo mismo, ir envolviendo en diagonal, van a ir quedando como dos entre medio, hasta llegar al otro lado. Bueno, en esta parte, lo que debemos hacer al final, es simplemente hacer el nudo plano. Tienes que fijarte bien que no se te corran de lugar los hilos, tienen que seguir la diagonal que veníamos haciendo. Simplemente los acomodas así. Y la última te va a quedar como envuelta. Comenzaremos de nuevo con un nudo plano, un nudo espiral, o si no hiciste ninguno de estos nudos, un nudo final para asegurar todo esto. Y listo. Vamos a realizar, yo en mi caso, 3 centímetros, como hice al principio. Y listo. ¡Gracias! 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 Y bueno, una vez que terminamos vamos a cortar los hilos que nos sobraron y a quemar En este caso como les digo no es un hilo muy encerado así que opté porque me dio miedo que se desarmara Por poner unas gotitas de pegamento que yo tenía este, si ustedes tienen el que es para bisutería utilicen ese Yo utilicé este la gotita que bueno no sé si va muy bien para algo que va a ir en la piel Pero bueno, este es lo que tenía y es de secado rápido así que me sirvió Y luego no se ve porque es súper líquido Bueno fuera de eso terminamos nuestra pulsera, nos aseguramos, quemamos todo Vamos a realizar las terminaciones, ustedes si quieren le colocan unas cuentitas al final Yo no quise, simplemente hice unos nudos y terminamos con un nudo ajustable Realizando el nudo plano nuevamente con un retacito que te haya quedado o cortas 15 centímetros de hilo Y aquí pueden ver otros dos modelos Para que ustedes vean que pueden variar tanto el tamaño como el tipo de cuenta que utilicen O también el hilo, utilicen lo que tengan o lo que prefieran porque este modelo nos permite variar mucho y hacer infinidad de combinaciones Y bueno eso fue todo, comenten que les pareció este modelo, a mi me encantó, es muy fácil de hacer Y la verdad que nunca lo había visto, si ustedes ya lo habían hecho o ya lo conocían, comenten abajo, déjenme su opinión Y bueno hasta acá el video, espero que estén muy bien, que terminen el año excelente Muchas gracias por el apoyo que hubo este 2021 Y espero que el 2022 sea aún mejor de lo que fue este para todos Un beso grande, chau chau